Buenas noches, señoras concejales, señores concejales, señora secretaria, público en general, prensa, oral y escrita. Esta noche tenemos una nueva sesión, hoy jueves, una sesión común, digamos, y ordinaria. Y voy a invitar antes de iniciar al señor Fajero que por favor paséis a la bandera. Gracias. 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 Y considerando que de la documentación acompañada junto con la nota referida se infiere que existe una calle pública Cristóbal Colón en uso actualmente en la superficie que se pretende donar. que este espacio de propiedad de los donantes según inscripción registral y planos no es utilizado por los mismos y es utilizado como espacio público de circulación desde hace años así consta en la documental que acompaña el presente proyecto que el hecho de continuar estos metros registrados en nombre de Montenegro y Esmaldoni 232,51 metros cuadrados significa ser los mencionados los obligados al pago de impuestos de rentas provinciales. Cuenta número 351,51 metros cuadrados, no pudiendo esta municipalidad realizar el trámite exigido por dirección de rentas para la eximisión de pago respectiva que a los fines de registrar a nombre de la municipalidad de Arroyito los metros indicados como calle pública y que se encuentran a nombre de los señores Montenegro y Esmaldoni es necesaria la celebración de escritura pública de donación. y la inscripción del plano que es atribución del consejo deliberante resolver sobre el particular ya que a este cuerpo le corresponde aceptar o repudiar donaciones tal como lo establece el inciso 10 del artículo 66 de nuestra carta orgánica municipal. que asimismo ha quedado demostrado que los metros donados forman parte de la calle ubicada frente al inmueble de los donantes, hoy calle Cristóbal Colón de esta ciudad. Por ello, el intendente municipal a través de la Secretaría de Obras Públicas eleva a ese cuerpo el presente proyecto de ordenanza solicitando su aprobación en los términos propuestos. Proyecto de ordenanza aceptación de donación ofrecida por los señores Roberto Dionisio Montenegro y Yolanda Smaldoni y afectación a calle pública Cristóbal Colón de esta ciudad de Arroyito del lote de su propiedad ubicado en la manzana número 245 del Catastro Municipal o manzana número 85 del Catastro Provincial. Artículo primero. Número número 205-21-227-71 de fecha 7 de enero de 1972 que consta inscripto a nombre de Roberto Dionisio Montenegro y que se acompaña al presente. Artículo segundo. Dispónese que los gastos que se irroguen con motivo de la presente donación lo sean a cargo de la Municipalidad de Arroyito. Artículo tercero. Comuníquese, publiquese desde el registro municipal, protocolícese y archívese. Ciudad de Arroyito, 13 de septiembre de 2019. Firmado por el Secretario de Obras Públicas y el señor Intendente. Señora Presidente, buenas noches. Buenas noches, señoras secretarias, señores concejales, señores de la prensa, vecinos. Las ciudades van creciendo y se van demarcando los diferentes espacios que las componen y para su urbanización se procede a la apertura de calles. En la nota del 17 de julio del año pasado, los señores Montenegro y Esmaldoni expresan su voluntad de donar un lote de su propiedad a la Municipalidad de la Ciudad de Arroyito que tiene 332 metros con 51 centímetros cuadrados que ya está ocupado por la calle Pública Cristóbal Colón y Avenida Arturo Ilia. Esto se observa en el plano de subdivisión que llegó a nuestras manos. En la nota del 24 de enero de este año, dirigida al señor Intendente, expresa su necesidad de dar de baja una cuenta de rentas de un lote que en su momento pasó a ser parte de calles públicas. Expone el señor Montenegro la cuenta y la nomenclatura catastral del lote que surge de la subdivisión planteada y aprobada en 1971, también con su correspondiente expediente. Manifiesta además en esta nota que el polígono pasó en su momento al dominio público municipal y solicita si arbitren los medios necesarios para dar de baja a la mencionada cuenta debido a que la misma sigue generando deuda en contra del señor Montenegro, quien se ve impedido de efectuar el trámite de eximisión de impuestos por su condición de jubilado. Acompañan a este proyecto de ordenanza las fotocopias de las notas citadas anteriormente, la escritura de venta con fecha del 26 de septiembre de 1969 al señor Montenegro, la inscripción en el registro general de la provincia de Córdoba de junio de 1972, el plano de subdivisión del lote 13 en la manzana 245 de nuestra municipalidad, los informes de rentas, la deuda al 20 de septiembre, la fecha decimos que es de marzo de 1970 en que el lote ya está siendo utilizado por esta municipalidad, la situación de obligaciones tributarias y costas registradas, de la dirección de catastro tenemos la evaluación y mejoras, la información parcelaria y datos generales de la cuenta, de la municipalidad de Arroyito el catastro parcelario, que es lo que se modificó en comisión y en el catastro parcelario, como era requerimiento de los concejales, pasa a formar parte de esta calle pública de cuyos metros el señor Montenegro está donando a la municipalidad. Y luego hay croquis según plano y expedientes y números, por lo que nosotros hemos observado y analizado, la documentación es correcta y clara. Por esta razón es que este bloque está por la aprobación, señora. Bueno, bien, señora Presidenta, ante todo, muy buenas noches, buenas noches a la secretaria, buenas noches a los concejales presentes, a los medios de prensa y al público en general. La documentación es como lo describe la concejal, cumple con todos los requerimientos que nos permiten a nosotros poder aprobar este proyecto de ordenanza. Solamente una cuestión de formalidad, vamos a emocionar una modificación en el articulado, o en todo caso una incorporación de un artículo, ya que el título hace referencia a la aceptación de una donación y al mismo tiempo a la afectación de esa donación a una calle pública. Por una cuestión de formalidad, nada más si lo consideran los concejales, en el artículo número uno solamente habla de la aceptación del lote, pero en el resto de los artículos en ninguna parte habla de la afectación. Por supuesto que no va a ser afectado de otra manera si ya está el uso y la costumbre de la calle. Propongo, si lo consideran, o agregar un artículo donde diga, autorizarse al departamento de judío a afectar a este lote, a calle pública de la ciudad de Arroyito y nada más. O incorporarlo en el artículo número uno. Pongo en consideración de los concejales la moción de nuestro lote. Hay dos cosas a tener en cuenta ahí. Es real lo que dice el concejal. Pero lo que sí hay que ver primero es si se cumplió con la registración en el catastro municipal de ese lote que está catastrado a nivel provincial. Si lo catastraron, no como me digan los empleados que no lo habían hecho porque era para ser más sencilla la lectura, si está catastrado hay que aceptar la donación y afectarlo al dominio público municipal. Porque si no se afecta al dominio público municipal, sigue tributando el lote porque está aceptando una donación y va a quedar como un lote de terreno como ya se aceptaron otras donaciones y no tiene afectación específica. Así que sí es cierto. Se acepta la donación y hay que afectarlo al dominio público municipal. De esa manera sale del dominio privado y quedaría desafectado del pago de las tasas. ¿Proponemos incorporar un artículo? Yo diría que no. O sea, son dos cosas distintas. En una se acepta y en el otro afectase al dominio público municipal. Bueno, entonces proponemos que se incorpore un artículo número 2 donde diga autorízase al departamento ejecutivo municipal a afectar o directamente afectarse las características del lote al dominio público municipal. Y se corre el articulado un número. Si bien es cierto que ya está afectado porque ya hace más de 20 años que está en calle, pero al incorporarse como lote y estar catastrado, quedaría como lote del dominio privado. Nuestro bloque con esa modificación está por la aprobación del proyecto. Proyecto de ordenanza, aceptación de donación ofrecida por los señores Soberto Dionisio Montenegris, Holanda Maldoni, afectación a CAE Pública, Cristóbal Colón, de esta ciudad de Rocito, del del lote de la provincia de la propiedad donado ubicado en la Manzana 245 del Catastro Municipal o Manzana 85 del Catastro Municipal ha sido aceptado por unanimidad con la condición de agregar un articulado más para la afectación.